Buenas a todos, estamos aquí Kimishoncrane y vamos a traeros cambios a campeones y a objetos que hay ahora mismo en el PvE que están calibrando cositas vamos a empezar por el maestro G y el maestro G antiguamente se curaba a rango 1 120 y a rango máximo 600 y ahora a rango 1 se cura 200 y a rango 5 800 estaba escalado antes a 1,2, recordad que al principio, de hecho en el vivo está escalado a 4 pero lo pusieron a 1,2 en el PvE y ahora está escalado a 2 como veis han aumentado la cura básica para que GAD sea más viable y le han bajado la escalación respecto a 4 a 2 y para que GAP sea no menos viable sino menos OP el coste de maná ha cambiado ligeramente y es que a rango 1 cuesta 50 de maná y a rango máximo 110 y antiguamente era 70 y a rango máximo 110 vamos con Tristana que le han bajado el coste de maná de la Q de 80 a todos los rangos a 50 a todos los rangos la E de Tristana por fin ha recibido un bufeo y antiguamente hacía 110 de daño a rango 1 y al máximo 230 y ahora hace 110 de daño y al máximo 270 un daño bastante importante porque es que pegaba poquito la verdad nerfeos a Olaf por bastante sitio empecemos la Q cuando le das el hachazo a alguien y ralentizabas durante 2.5 segundos lo ralentizabas un porcentaje durante esos segundos pero ahora la ralentización va debilitándose mientras pasan esos 2.5 segundos ¿de acuerdo? había otros personajes que tenían ese tipo de ralentización creo que era Nasus por ejemplo y lo han puesto en Olaf la W de Olaf tenía 12 segundos de cooldown y ahora pues va a tener 16 segundos a todos los rangos vamos con el siguiente cambio que es la R de Olaf la R de Olaf más o menos sigue estando igual pero ahora en vez de darte pasivamente penetración de armadura ya sabéis que daba 10, 20, 30 según el rango que tuviera pasivamente pero ahora solo te da esa penetración de armadura si tienes la R activa durante los 6 segundos que tienes la R activa y eres inmune a todas las incapacitaciones pues tienes esa penetración de armadura vamos con Galio que han deshecho lo he hecho y han cambiado una pequeña cosa ya sabéis que costaba bueno en el PBE cuando pusieron el PBE costaba 60 de mana la Q y ahora cuesta 60 de rango 1 y 80 de rango máximo vale antiguamente ralentizaba 2 segundos y ahora ralentiza 2,5 y pusieron el cooldown de la Q cada 5 segundos y ahora es de nuevo cada 7 siguiente cambio Shaco Shaco de nuevo vuelve a ralentizar mientras tiene la E sin usar vale mientras tiene que la pueda usar los ataques básicos de Shaco ralentizan y ahora han nerfeado cuando tiran la cuchilla cuando tiran la E pues en vez de ralentizar un 20% 22,5 25 27,5 y 30% según los rangos pues ahora es 10, 15 20 25,5 y 30% vale eso está hecho para que los gankeos del principio del juego no sean tan potentes ese porcentaje de ralentización y en esos rangos también está aplicado al veneno de los autoataques vale o sea que Shaco ralentiza menos a rangos bajos vamos con el ISE que le han aumentado el coste de maná de la E de 50 a 65 a todos los rangos siguiente campeón tenemos a Real y a Real ya sabéis que pusieron en el PBE la ultimate que cuando diera a un bicho o algo se redujera el daño en 12% hasta llegar sin chocar contra muchas cosas hasta un mínimo de 30% del daño que tenía que hacer pero ahora en vez de un 12 es un 10% cada vez que choca contra algo vale vamos con el siguiente que es Malzahar en el que ahora se especifica que la W puede hacer un daño máximo de 120 a todos los rangos por segundo a a los monstruos vale eso es para que no se pueda hacer el dragón y tal muy rápido porque más hace con el charco un daño en porcentaje de vida vamos ahora con los ítems que han cambiado vale y es que le han cambiado el nombre al objeto ese nuevo que pusieron plate of the war match ahora se llama seekers and war vale y tenemos más por aquí y han puesto que el relay ralentice al hacer daño de hechizo no al hacer daño con las habilidades eso es un cambio que quiera que no se nota vale tenemos por aquí que le han reducido el precio a la piedra espiritual el precio de la resista final de 140 a 40 y han reducido el precio de de la como se llama esto esto la piedra espiritual mejorada que daba poder de habilidad reducción del cooldown y tal pues ahora en vez de la la receta en vez de valer 400 pues va a valer 100 de acuerdo eso se debe a que este específicamente esta este tipo de piedra se usa bastante poco y nada espero que os haya gustado este este repasito a a los cambios que han hecho en el PVE bueno en el PVE cambios que van a implementar en el PVE dentro de poco y si os ha gustado like, favorito todo lo que queráis y alguna pregunta arroba que mission creen todo lo me pica una cabeza que nos vemos prontito vale un saludo a todos y ahora ahora un saludo a todos